Buenos días, buenos días. Buenos días, hoy jueves. Caminando por donde madre, naturaleza, tierra. La intención de hoy es conectarse con nuestra madre para pedirle a nuestra madre que absorba todo aquello que nos esté quitando la paz, la armonía, la abundancia, la prosperidad, el equilibrio, la salud, el amor, el goce, la satisfacción. Anclándonos a nuestra madre para que ella nos traiga a nosotros el equilibrio en todos nuestros sentimientos, en todos nuestros pensamientos y conectándonos con ella para que ella junto con nosotros procesemos y enviemos al universo todo aquello que ya no es beneficioso en nuestro día a día. Recuerden que el pasado ya no existe porque no podemos volver a él y el futuro solamente lo construimos a través de todos nuestros presentes. El futuro, en ese caso, es la acumulación de muchos presentes. Conectándonos con las energías de nuestra madre hallamos alegría, satisfacción, goce, abundancia, porque ella nos ayuda a transmutar todos estos miedos y dolores y sufrimientos sobre todo del divino femenino que también se manifiesta en los hombres y ellos no lo procesan tan fácilmente como nosotros y también nosotros en esta caminata de hoy conectándonos con la madre naturaleza. Ella nos ayuda, ella viene para acá para ser nuestra cómplice, nuestra confidente, para ella toma, toma todas esas vidas encarnadas, vidas paralelas, vidas en donde nuestra alma haya transitado y toma todas esas energías que haya que transmutar tanto de nuestras encarnaciones, de nuestras relaciones, tanto de nuestros ancestros como nuestro linaje, ya sean femeninos o masculinos. Eso lo podemos hacer nosotros con solamente la intención, como el día de hoy, que estamos conectándonos con la madre naturaleza para que ella nos ayude a transmutar todas estas energías y frecuencias que venimos arrastrando de nuestras encarnaciones pasadas o de las relaciones pasadas, inclusive del ADN que traemos de nuestros ancestros y que nosotros también proyectamos en nuestros hijos, nietos, bisnietos, en nuestro linaje en sí. Entonces hoy conectando con esa intención de darle equilibrio a toda nuestra existencia y a todas nuestras relaciones con esa existencia, nuestra relación entre hija-madre, hija-padre, hijo-padre, hijo-madre, hijo-hijo y hermano, hijo-madre y padre, hermanos, familiares, relaciones vividas, todos, 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 hoy es un día de equilibrio. No vamos a decir purificación, porque la purificación es para procesar un dolor, un sufrimiento que también lo estamos ya. Ya esto sería después que procesamos ese dolor y que entendemos de dónde viene, de qué encarnación o de qué relación, sí, que se nos refleja el pasado, sí se nos puede reflejar en este presente por medio de algún sufrimiento o algún dolor que ustedes estén pasando en este momento o una situación con algún tipo de relación. Cualquier tipo de relación que sea tormentosa, que sea tóxica también, no importa que sea con un hijo, con un padre, con un jefe, con un amigo, con una amiga. Hoy vamos a tratar de equilibrar todas esas energías con la más poderosa, que es nuestra madre tierra, porque imagínense, nuestra madre ha soportado todo, todo aquello que nosotros le hemos hecho y sin embargo sigue dando su esplendor verde, sigue naciendo sus bellas flores, sigue transmutando todo aquello, energías estancadas, energías que no ya en esta época de nuestra vida ya dejémoslas atrás y esta es una manera de, junto con nuestra madre tierra que ha sufrido todos los abusos, todas las injusticias, todo lo que el hombre le ha hecho, ¿verdad? Entonces nos unimos a ella para que juntas, juntas transmutemos todas estas energías de vidas y vidas y vidas y vidas y vidas y maltratos injustos, relaciones tóxicas, todo ello porque nuestra madre es sabia y ha sabido mantenerse hasta ahora en equilibrio y siempre va a buscar el equilibrio. No podemos eliminar todo de nuestras vidas porque dejaríamos de ser humanos, no podemos decir, no, yo soy 100% espiritual, porque eso sería una falsedad. Siempre hay algo de la combinación, la combinación de todas esas malas decisiones o de todas esas metidas de patas o todas esas imprudencias o algún por una u otra cosa que hemos hecho no muy satisfactorios en nuestra vida que hoy en día se les llama la oscuridad del humano, ¿verdad? Entonces la idea es abrazar esa parte de nosotros que no es muy conveniente, que nosotros no lo supimos procesar en ese momento, no supimos tomar una decisión o no supimos tener un comportamiento adecuado, ¿verdad? Entonces todo ese se le llama hoy en día oscuridad y aceptarnos, aceptarnos que somos humanos, que tenemos reacciones no muy buenas y que aprendemos, aprendemos con nuestra madre tierra, nos aprendemos de ella, de ella, ¿sí? Ella también explota, ¿verdad? También tiene ciclos de, como quien dice, que se subieron sus hormonas, ¿verdad? Y todos aquellos terremotos, maremotos, corrientes eléctricas fuertes, inundaciones, todo eso lo hace nuestra madre naturaleza para que nosotros sepamos que no hay el 100% de nada en esta realidad terrestre, ¿verdad? Que el ser que nos creó es la combinación, la mezcla de todo. Hagamos cuenta de que somos un gran, gran, gran universo, no solamente somos nosotros lo que existimos, sino es el universo completo y lo que conocemos y lo que no conocemos, lo que vemos y lo que no vemos. Todo aquello existe y entonces somos un gran, gran, gran rompecabezas donde al unirse todas estas piezas entonces conformamos el todo, conformamos el creador porque el creador creó todo, todo absolutamente, toda la luz que puede haber en cualquier situación, en cualquier ser humano como toda la oscuridad. Algunos más que otros porque somos piezas, somos piezas de ese ajedrez que al unirnos entonces conformamos ese todo y ese todo es la única perfección. pero tenemos ahorita la oportunidad de conectarnos, conectarnos, vivir la unidad, vivir, saber que yo no soy 100% perfecta porque para yo ser perfecta me tengo que unir, anclar a todo el resto del universo, el resto de la creación. entonces solo así somos uno perfecto cuando nos unimos, cuando nos anclamos, cuando nos pegamos como las piezas de ese rompecabezas para crear la imagen, la figura completa. Entonces ese es el conocimiento que la madre naturaleza nos viene a traer y que en este tiempo es muy satisfactorio para equilibrarnos y para comprender la unidad, para comprender el Dios, para comprender el Creador. Somos todo, todos somos, somos la hierba buena, la hierba mala, somos las flores sin espinas, la flor con espina, somos todos, somos piezas, piezas, así como piezas para poder descubrir ese todo de donde provenimos y de cual tenemos la esencia entonces nos unimos unos con otros en ese rompecabezas y hallaremos entonces el completo. Pero para unirnos, para unirnos, primero tenemos que saber nuestra diferencia. No hay igualdad, no hay un ser creado que sea en igualdad, no, porque somos un ajedrez. Para que pueda ese ajedrez unirse unirse, debe haber, cada ser, debe de ser desigual al otro para poderse unir en esa unidad y armar ese rompecabezas. Entonces, en esa desigualdad que somos, entonces cada uno aprendemos que yo como ser tengo una parte en luz y tengo otra parte en la oscuridad y eso difiere de otro ser y así sucesivamente y lo aceptamos, lo aceptamos porque todo es al fin y al cabo cuando nos unamos todo, cuando nos anclemos en todo y comprendamos cómo es que funcionamos unos con otros, ¿verdad? Y aceptemos y nos hagamos un mejor ser. Entonces, vamos a entender que la única forma de hacernos un mejor ser es comprendiendo la desigualdad del otro, aprendiendo por qué el otro es desigual a mí, por qué esta persona actúa de esta manera y a mí me repele tanto, obvio, y abrazo ello porque sé y entiendo y comprendo que así como la madre tierra abraza todas sus plantas, no importa cuál sea, como sea y se conjunta, se une y es una, así nosotros entonces aprenderemos la unidad y aprendemos la unidad a través de ahí acertarnos a nosotros mismos nuestra luz y nuestra oscuridad para poder entonces ahí sí de aceptar la del otro, ¿sí? siempre debemos de ir a nosotros a nuestro sentimiento profundo a no ser hipócritas con nosotros mismos a decir mira yo soy así yo creo que tengo esta relación o esta actitud o esto que no es muy conveniente pero lo voy a hacer voy a hacer una mejor versión de mí y me y me perdono me disculpo me doy gracias al Padre por el entendimiento que me está haciendo de mí mismo conocer mi ser como soy no ser hipócrita no hay que ser hipócrita es conocer nuestro ser conocer y una vez que conozcamos nuestro ser nuestra esencia nuestro aquello que somos entonces digo bueno esta parte mía que no es muy clarita que está como grisecita sí que está más oscurita de repente le puedo poner una puedo aprovecharla esa energía esa ese ese esa rabia o ese inconveniente o esa o esa molestia o ese dolor o esa depresión o esa tristeza entonces voy a aprovechar esa energía como hace mi madre naturaleza y en pequeños desahogos y en pequeños este este escapaditas voy a irle dosificándola voy a ir dosificándola a poniéndola un poquito más clarita pero sin ser muy exigente sin ser muy perfecto porque la perfección es cuando todas las piezas sean unidas pero antes pero antes de ser unidas las piezas debemos reconocernos identificarnos ¿verdad? y aceptarnos perdonarnos y y y hacer de esas aristas un poquito más redondeadas ¿sí? entonces eso es lo que nos enseña la madre naturaleza ¿verdad? no todos los días hace sol no todos los días este este llueve no todos los días hay relámpagos los relámpagos son un escape de mi madre naturaleza de que conchale que fastidio estoy también fastidiada y quiero mostrarlo a la humanidad y lo saco pero no es que voy a quemar a alguien ni voy a destruir esto ni voy a fíjate bien esos escapes de luces de mi madre es para es eso precisamente un escape un 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 desahogo pero sin respetando las leyes naturales no no hacerse daño ni a sí mismo ni a otro porque esa es una de las leyes universales más bella y preciada que el conocimiento nos está trayendo a través de la naturaleza en algunas ocasiones sí sí va más allá el escape es más fuerte más profundo pero acuérdense que somos unas piezas hay cosas por otra índole por otras razones por acuerdos donde mi madre naturaleza es un poquito más severa más más dada ¿verdad? pero es un acuerdo un acuerdo entre sus piezas de ese ajedrez y ella un acuerdo que viene en otro tema eso lo discutiremos en otro en los acuerdos ¿sí? esos son otro tema el día de hoy estamos reconociéndonos reconociendo nuestra esencia a través no solos sabiendo que no estamos solos estamos aquí nuestra madre naturaleza está aquí está aquí presente está aquí la siento la siento la siento acá la siento yo no estoy sola yo estoy con madre natura ella tiene alma igual que nosotros es otro ser vivo es otro ser vivo mira aquí está aquí está su mata sus flores su olor solamente se ve físicamente diferente a nosotros porque la diferencia es la que arma el rompecabezas de quien nos creó entonces hoy le decimos a la madre mira aquí estoy madre aquí estoy reconociéndote y te reconozco porque me reconozco como me reconozco que soy diferente a ti mira mira soy diferente a ti pero soy y tengo la misma esencia y vengo de la misma creación que tú reconozco me reconozco mi esencia y reconozco tu esencia y en nuestra diferencia reconozco la unidad del creador el que nos trajo el que nos creó reconozco la unidad reconozco que entre tu diferencia y mi diferencia hay esa pieza de ajedrez donde nos unimos que haría el humano sin la madre naturaleza que fuéramos y la madre no es igual a nosotros es completamente diferente pero así ella nos acepta nosotros sobre ella y nosotros estamos para reconocerla entonces nos reconocemos internamente nosotros y reconocemos y entonces podemos interpretar reconocer entonces qué habla nuestra madre naturaleza con nosotros qué nos dice hoy qué nos está diciendo hoy no hay sol hoy hay nubes hoy estoy así ¿verdad? y de repente voy a llorar un poquito y lluevo pero mañana voy a amanecer ayer por lo menos estuvo soleado estuvo brillante estuvo alegre estuvo eufórica la madre es en su esencia como nosotros en la esencia cuando 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 vamos a la esencia entonces ahí reconocemos la unidad con el creador y entonces nos damos cuenta que ahí en la esencia sí somos uno alegres tristes eufóricos no tan eufóricos de todas las formas de situaciones de nuestra vida entonces estamos acá para hacer eso reconocernos y saber que no estamos solos estamos todos unidos unidos que somos todos piezas de ajedrez ahorita esta pieza que se llama luz del valle varela de uribe se une a esta madre naturaleza mi madre naturaleza que me permite estar con ella todos los días cuando yo ocupe unirme a su esencia y me uno y nos podemos unir todos a nuestra esencia con nuestra alma con nuestra alma abierta para comprendernos para auto ayudarnos para auto equilibrarnos pero en la esencia en la unidad reconociéndonos identificándonos perdonándonos aceptándonos limpiándonos y consiguiendo el preciado el 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 grial el santo grial del humano es llegar al equilibrio no a la perfección no la perfección se consigue en la esencia cuando ya nosotros no tengamos este cuerpo físico y nuestra esencia salga a la unión del gran ajedrez entonces somos perfectos porque estamos todos unidos en ese ajedrez pero mientras tengamos forma física sea cual sea animales plantas humanos y todas las cosas que creamos nosotros los humanos entonces la perfección va a ser en el conjunto no en la unidad yo pudiera decir esta casa es bella es preciosa pero otro ser humano dice no pero le falta esto pero le falta aquello y esta la tiene la mía y así entonces vemos las diferencias entonces en la unidad hay diferencia y es lo que reconocemos pero en el conjunto en el conjunto entonces decimos wow mira esta urbanización es calmada es bonita este se arregla bonito tiene sus planticas tiene paz tiene alegría tiene esos habitantes es de esta forma entonces en el conjunto en el conjunto cuando nuestra esencia se une a esa unidad ese ajedrez entonces en el conjunto somos perfectos pero en la unidad el santo grial el gran propósito humano es llegar al equilibrio al equilibrio y para llegar al equilibrio va con la aceptación de este humano individual esta pieza individual tiene luz y tiene oscuridad pero lo equilibrio lo equilibrio como lo equilibrio reconociéndome identificándome perdonándome aceptándome y haciendo de ambas una mezcla que me dé un mejor ser de mí aunque sé que tengo estas imperfecciones pero tengo equilibrio en mí el equilibrio rebosa en mí entonces ese es el santo grial gracias amigos los quiero los amo los acepto los reconozco como parte de este universo me uno en esencia a a todos y todos en nuestra esencia somos uno todo cielo creación del hombre madre naturaleza y estas que en este momento les está hablando somos piezas de la misma esencia con diferencias en la individualidad los amo los quiero feliz jueves